¿Creen ustedes que los Estados Unidos de Norteamérica y su élite deben gobernar la República Bolivariana de Venezuela? ¿Creen ustedes que el presidente de Venezuela debe dejarse torcer el brazo por el presidente de Estados Unidos? ¿Creen ustedes que el gobierno de Venezuela debe arrodillarse a los intereses petroleros de los gringos? Lo mismo creo yo y lo mismo lo creen los pueblos del mundo porque el tiempo unipolar en que un imperio se imponía al mundo, el tiempo del imperialismo se acabó. Ya llegó a su final el tiempo. Y a Venezuela no la manda nadie, a Venezuela la manda el pueblo de Venezuela, el pueblo soberano de Venezuela. Ustedes vieron las declaraciones del viernes de la Casa Blanca. Una declaración que dio un funcionario de Obama, de tantas declaraciones, han hecho más de 45 declaraciones, solo en el mes de enero y febrero. El general Stewart, el asesor en seguridad nacional, Ben Rose de la Casa Blanca. El secretario de Venezuela, el secretario de Venezuela, el secretario de Estado John Kerry, el vicepresidente Joe Biden y sus voceros. Y hasta el presidente Obama, muy lamentable que el presidente Obama se haya dejado llevar por malos y falsos asesores y lo hayan llevado a un callejón sin salida. Presidente Obama, bastante se lo dijo al comandante Chávez, y yo también se lo he dicho, presidente Obama. Usted elige como quieren que lo recuerden en el futuro. Si quieren que los pueblos de América Latina y de Venezuela lo recuerden, como hoy recordamos tristemente a George Bush, a Reagan, a Richard Nixon, o si usted, presidente Obama, rectifica con Venezuela, y en el futuro los pueblos de América Latina y Venezuela lo recordarán con respeto. Usted elige, presidente Obama, ¿qué quiere? El presidente Obama se ha dejado meter en un callejón sin salida con Venezuela. Y yo no voy a permitir que el gobierno de Estados Unidos continúe, y su embajada, llamando militares, tratando de comprar periodistas, opinadores, dirigentes. No lo voy a permitir, lo digo, lo estoy diciendo a tiempo. Quiero las mejores relaciones de respeto con el gobierno de Estados Unidos. Nuestra embajada en Estados Unidos no anda buscando militares para que derroquen Obama. Imagínense ustedes que encontraran a un solo funcionario de la embajada de Venezuela en Washington buscando unos militares para pagarle, para que derroquen el gobierno de allá. ¿Qué creen ustedes que pasaría? No lo voy a seguir permitiendo. Presidente Obama, ordene el caos que tiene usted en la política hacia Venezuela. Tome las riendas e imponga criterios de respeto a la República Bolivariana de Venezuela. Porque nuestro pueblo no va a aceptar más injerencia de su gobierno y más abusos de su embajada. Así lo digo. He hecho.